Como les decía ayer y hoy se los recuerdo, el tiempo del Adviento tiene dos momentos. El primer momento va del primer domingo del Adviento hasta ayer, en que la liturgia, la palabra, en que las oraciones, en fin, nos ponían a nosotros en espera. Ustedes saben que Adviento significa venida. Entonces era la actitud del ser humano frente a la venida del Señor. Entonces en este primer bloque del Adviento nos decía, viene el Señor. No sabemos cuándo viene el Señor, pero preparemos el corazón. Hoy la liturgia da un giro y comenzamos el segundo y el último bloque del Adviento. Va de hoy 17 de diciembre hasta el 24, del 17 al 24. En que la liturgia, las oraciones, en fin, los prefacios, todo, nos dice, viene el Señor. Cuando el Señor va a nacer, preparemos el corazón. Entonces nos vamos a preparar a la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Ese es el segundo bloque del Adviento. Y por eso la liturgia y la palabra nos van a estar recordando todo aquello que rodea al nacimiento del Señor. Sea la anunciación a la Virgen María o el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Sea hoy, por ejemplo, la ascendencia de Jesús. En fin, todo nos recuerda el nacimiento del Señor. Si la liturgia del primer bloque del Adviento nos decía, preparemos el corazón. No sabemos cuándo viene el Señor. Pues esta liturgia de la palabra durante estos días va a decir, va a nacer el Señor. Viene el Señor. Se encarna el Señor. Preparemos el corazón. Bien. Entonces en este segundo bloque del Adviento, segundo y último bloque, comenzamos hoy con la ascendencia de Jesús. Y con la profecía, digámoslo de esa manera, sobre la tribu de Judá, que nos decía el libro del Génesis. Hay varios aspectos que quisiera que pudiéramos meditar. El primer aspecto es antes de y después de, el segundo aspecto. Antes de Jesús, todos estos nombres que ustedes escucharon, toda esa ascendencia que comienza desde, desde Abraham, desde el nacimiento del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesús. Uno, como ustedes de pronto me han escuchado decir acá, uno que puede distinguir. Pues hombre, en toda esta ascendencia uno descubre, descubre, hombres muy buenos, por supuesto, hombres que pudieron cumplir la cabalidad, la voluntad de Dios. Pero también hombres que de pronto pudieron torcer el corazón. Torcer el corazón. Digámoslo de esta manera. Es una historia, una ascendencia muy humana. Muy humana. Tal vez, esta ascendencia, de pronto a nivel de gracia, pues no tenga muchos apellidos, ¿no? Pero, 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 pero más bien es una ascendencia muy humana. Algunas mujeres que, que nombra ahí, eran mujeres de dudosa ortografía. Tamar, por ejemplo. Hay una que ni siquiera se atreven a nombrarla. Dicen simplemente, la mujer de Urias. Bueno, y así uno pudiera descubrir hombres que, que pudieron llevar al pueblo de Israel hacia la luz, hacia la voluntad de Dios. Pero hombres que de pronto pudieron llegar a esclavizar. Salomón, mi tocayo, de pronto, pues sí, fue sabio, pero también hizo pilatunas por ahí. Y su hijo Roboán, pues de pronto, cuando lo citan en la asamblea de Siquem, que nos habla, pues de pronto fue muy duro. Y fue el momento en la ruptura del reino de Israel, unos para arriba y otros para abajo. Y se rompió el reino de Israel y nunca más se unificó. Por toda esa tendencia de esclavizar a las tribus. En fin, muchos factores. Vuelvo y digo, es una historia entre luces y tinieblas. Es una historia muy humana. Desgracia y de pecado. Desgracia y de pecado. Pero como dice el dicho, Dios escribe recto en líneas torcidas. Entonces, a través de esa ascendencia de Jesús, a través de esa ascendencia, a través de todos los antepasados de Jesús, vemos también entonces, cómo Dios va llevando, este es un segundo aspecto de este gran primer punto. Uno va descubriendo cómo Dios va llevando a la historia. Va llevando a la historia. Llega la impresión que nosotros los seres humanos podemos salirnos de las manos de Dios, ¿no? Por nuestras pilatunas, ¿sabes qué hacemos, no? Por nuestro pecado. Pero Dios va llevando a la historia. La va llevando. La va llevando. La va llevando. Y la historia tiene un final. Digámoslo de esa manera. Tiene un fin. ¿Y el fin es cuál? Pues la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, es una realidad humana, pero también una compañía de Dios. Una compañía de Dios. Un Dios que va haciendo historia con el ser humano. Un Dios que va haciendo historia con el ser humano. Va haciendo historia. Va haciendo historia. Va haciendo historia. La historia no se le escapa de las manos de Dios. El ser humano no se le puede escapar, digámoslo así, de las manos de Dios. Dios va haciendo historia. Y Dios hace historia. Y construye la historia. Y edifica esa historia. Entre las líneas torcidas del humano, Dios escribe rectamente. Es un Dios, entonces, ¿qué? Fiel. Es un Dios que permanece, ¿qué? Fiel. Fiel a nosotros. Fiel a sus promesas. No es un Dios que de pronto puede cambiar de pensamiento de acuerdo a la actitud del ser humano. Este rey tan sinvergüenza, pues yo los voy a acabar. Pues no. Este rey tan bueno, entonces los voy a bendecir más. No. Este rey, pero como es de mujeriego a la cara, y entonces ya le quita la bendición. Pues no. Dios no funciona con base en los sentimientos. Esos somos nosotros los seres humanos. Y es interesante ver que a veces nosotros los seres humanos le adjudicamos esos sentimientos a Dios. No, pero Dios está libre de todos los sentimientos de nosotros. Dios está libre de todo eso. Entonces, una ascendencia de Jesús entre luces y tinieblas. Pero al mismo tiempo, un Dios que va guiando, que va orientando la historia. Que no se le sale de las manos. Entonces, es un Dios que permanece fiel, a pesar de la infidelidad del ser humano. Ese es un primer gran aspecto que uno puede descubrir en toda esta ascendencia. Pues yo digo, entre hombres muy buenos y hombres regulacitos. Y entre unas mujeres, de dudosa ortografía. Bien. Segundo gran aspecto. Y de ahí para abajo. Entonces, aquí Mateo echa matemáticas, digámoslo así. Dice que fueron catorce las generaciones desde Abraham hasta David. Y después dice, catorce de la deportación de Babilonia. De David hasta la deportación de Babilonia. Catorce generaciones. Y dice, después de la deportación de Babilonia hasta el Mesías, catorce generaciones. Es decir, ¿cuántas veces catorce? Tres veces. Tres veces. Tres veces. Catorce, catorce y catorce. Muy bien. Espero que no se dan a perder con esta clase de matemáticas, que ahí les voy a dar. Por supuesto. Aquí nuestro contador no. ¿Cuál es la mitad de catorce? Siete. Ustedes saben que la mitad de catorce es siete. Siete más siete. Ala, cómo son inteligentes, no por favor. Yo imagino que los oyentes también. Pues claro, siete, madre. Muy bien. ¿Y cuánto es siete más siete? Catorce. Muy bien. Una pregunta. Piensen primero, por favor, y los oyentes también. ¿Cuántos siete aparecen? Piensen primero. Piensen primero. Cállense en la boquita. Piensen primero. ¿Cuántos siete entonces aparecen? Seis siete. Seis siete. ¿Y por qué? El primer catorce, van dos. El segundo catorce, van dos. Y el tercer catorce, van dos. Dos, cuatro, seis. Seis. Seis siete. Más o menos. Miren lo interesante. Con Jesús, se inicia, ¿qué? El séptimo, siete. Toda la descendencia de Jesús. Es la plenitud. Es la plenitud. Por eso, con Jesús, todos los hijos nacidos en las aguas del bautismo. Todos, la descendencia de Jesús, ustedes y yo, como creyentes, la descendencia de Jesús. Es la plenitud de esa revelación de Dios. Se ha dado inicio al nuevo tiempo. Ha dado inicio el tiempo del Mesías. El tiempo de la salvación. Se ha dado inicio. Y de ahí que ustedes y yo, estemos llamados a decir, yo soy de la descendencia de Jesús. Yo soy de la familia de Dios. Jesús, nuestro hermano. Somos nacidos de Dios. Por eso es la nueva descendencia. La plenitud de esa descendencia. Es la plenitud. ¿Por qué? Porque es siete veces siete. Se inicia esa septena, pudiéramos decirlo así. Y esa septena son ustedes, soy yo y todos nuestros oyentes. ¿Qué formamos qué? La nueva descendencia. La nueva familia de Jesús. ¿Qué es la familia de Dios? Es la familia de Dios. ¿Eso qué implica o eso qué significa? Que es la familia de los santos de Dios. Todos nacidos, todos nacidos y santos en el Señor. Y usted dirá, ay, pero yo que soy tan frágil. Y hoy terminando. Yo que soy tan frágil. Yo que hay, que el pecado, que tal cosa. Yo quisiera decirles que ustedes y yo somos los santos de Dios. Somos los santos. Y usted dirá, pero no, no se preocupe. Usted es el santo. Usted es el santo. Comience a vivir conforme a esa santidad. Comience a vivir conforme a esa santidad. Y todos los días, perdón, todos los días, comienzo a vivir esa santidad. Y hoy, hoy viviré esa santidad. ¿Por qué? Porque soy de la familia de Dios. Soy de la descendencia de Jesús. Soy descendencia real. Fui, nací, ¿en qué? En las aguas del bautismo. Nací en la gracia del Señor. Soy hermano de Jesús. Hijo. Del Padre Misericordioso. ¿Cuáles son mis ancestros? El Señor. Jesús. En el cual nacimos ustedes y yo. Y entonces usted dirá, pero mi historia. La historia suya. La historia de Jesús. La ascendencia de Jesús. Su historia, mi historia. Entre luces y tinieblas. Como la ascendencia de Jesús. Pero Dios. Dios. Siempre ha estado ahí. El Señor. Siempre ha permanecido fiel. A usted. Siempre ha permanecido. ¿Qué? Fiel. A nosotros. Siempre. Él no se puede contradecir. Dice la palabra. Es el Dios. Es el Dios que siempre ha estado. Está y estará. Está y estará fiel a nosotros. Siempre ha estado ahí. Siempre estará ahí. Siempre acompañará. ¿Qué? La vida de la iglesia. La vida de ustedes. Mi vida. La vida de los oyentes. El Dios que camina con nosotros. El Dios que está con nosotros. El Dios que transita con nosotros. El Dios que va de camino con nosotros. Ayudándonos a qué. A que seamos conscientes. Que somos la nueva familia de Dios. Y el Dios que espera que ustedes y yo. Seamos conscientes. De que hemos nacido. Y que somos descendencia del Señor. Y desde ahí. Poder nosotros. Vivir. Conforme a esa santidad. Que el Señor nos ayude. Primero. Como les decía. A ser conscientes. Que somos familia de Él. Segundo. Que como familia de Dios. Está con nosotros. Camina con nosotros. Va de camino. Hace historia con nosotros. Por eso. Cada uno de nosotros. Puede llegar a sentirse solo. Por sentimiento. Por fragilidad. Por humanidad. Digámoslo de esa manera. Pero por encima de eso. El Señor. Siempre. Nos hará compañía. Como humanos. Nos sentiremos solos. Por la fragilidad. ¿Se me explicó? Porque tenemos sentimientos. Pero desde la realidad. De Dios. Acompañados. Acompañados. Desde nuestra fragilidad. De pronto. Nos podemos sentir. Tristes. O felices. Pero desde la realidad. De Dios. El Dios que siempre nos acompañará. En la alegría. Y en la tristeza. Siempre nos acompañará. Y tercero. ¿Para qué? Para que ustedes y yo. Cada día más. Seamos conscientes. De que lo llevamos dentro. De que le pertenecemos a Dios. Y no le pertenecemos. A otra cosa distinta. Uno dice. Padre. La gente dice. Padre. Es. Que yo si soy de mal genio. Yo creo que alguna vez le decía a ustedes. Yo soy de mal genio. Yo soy celosa. Yo soy celoso. Que qué es. ¿Qué es lo que está diciendo? A la cara. Y padre. No me escucha. Que es que yo soy de mal genio. Que qué. Que soy de mal genio. No. Usted no es de mal genio. Usted es hijo de Dios. Padre acúseme que es que yo soy soberano. Que usted es qué. Que es soberano. Que usted es qué. No. Usted no es soberano. Usted es hijo de Dios. Que tengamos de pronto mal genio. Pero no significa que seamos de mal genio. Yo puedo tener mal genio. Pero usted no está reducido al mal genio. Usted no le pertenece al mal genio. Usted le pertenece es a Dios. Yo soy. No. Usted es de Dios. Usted le pertenece a Dios. No sé si me voy a entender. Usted es propiedad de Dios. Usted es de Dios. Y siendo de Dios, pues por supuesto, podemos como seres humanos, y eso es lo que debemos luchar, por supuesto, también todos nosotros, podemos sentirnos de mal genio. No podemos sentir en algún momento que nos sacaron el apellido, alborotado, alborotado, se nos puso el apellido, pero usted es de Dios. Que tenemos momentos, sí, claro. Pero somos de Dios. Y en la medida en que seamos conscientes de que somos de Dios, viviremos como hijos de Dios. Recuerde, usted tiene, pero usted es de Dios. y le pertenece al Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias.